Música Chicos, hoy por fin se ha terminado la maldición del segundo puesto Llevo un montón de veces, pero un montón de veces que quedo segundo, segundo, segundo y segundo Altura recuperada No No, 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 no me hagas eso No, tío, no, no puedo quedar segundo otra vez Pero eso se ha terminado, ¿vale? Os voy a dejar con lo que ha sido la rotura de racha, de mala racha, de segundos puestos Y a partir de aquí están saliendo unas partiditas Y por cierto, si estás viendo este vídeo, ahora mismo, right now, en este mismo momento Estaré dándole caña en Twitch para seguir sacándome buenas partidas Básicamente lo que hago es jugar mucho en Twitch para... Bueno, me gusta hacer muchos directos, me lo paso muy bien Y para mejorar, ¿vale? Porque quiero traer cada vez contenido de mayor calidad Así que nada, partidaza que os va, os dejo con ella Pero voy a cambiarme mi nombre Una vez tuve de nombre Wizzak, la Royale y más Pues ahora se va a ser Wizzak, top 2 y ya está ¿En dónde ha pillado este tío? ¿Este tío que se ha tirado conmigo? ¿Dónde ha pillado una escopeta si ha saltado la terraza? Yo te juro, de verdad, que a mí este videojuego cada vez me sorprende más ¿De dónde ha sacado ese tío una escopeta? ¿Quién me lo explica? Nadie, ¿verdad? ¿No lo sabéis? ¿No lo sabéis? ¿No? Mira, este juego se puede ir a cagar Siete veces si quiere El primer headshot de 36 Y el segundo de 26 Y luego le pego 8 Lo típico de las escopetas, nada nuevo Que no sepamos, ni que nos extrañe Venga, pa' tu casa, tú pa' aquí Yo te veo por tu forma de ser, pues muchas gracias chicos Yo os quiero también Nacido para segundo A nueve de vida, eh A nueve de vida Tío, habéis visto eso Los headshots y no le he hecho nada Pero nada, eh ¿En serio otro más? Alguien me ha disparado desde lejos Tengo miedo Alguien me ha disparado desde lejos ¿Me vais a dejar lootear tranquilo? No, ¿verdad? A ver, alguien me ha disparado desde lejos Alguien me explica por qué ha caído tanta gente en la granja Es porque he venido yo, ¿verdad? He venido yo a la granja Y me están haciendo el string sniping ese Se han cargado el cofre de aquí, lo es muy inútil, eh Y ahora no sé dónde está la gente y me están reventando Vale, está bien, lo entiendo, lo entiendo ¿Queréis jugar con papá, no? Es eso Papá está ready para jugar Si hay alguien aquí escondido y me mata Que sea lo que Dios quiera No hay nadie aquí escondido ni hay nada que lootear Oye, ahora en serio Como no encuentre algo Euforísima Qué espectáculo ¿Tú te crees que puede caer tanta gente? Y venir tanta gente a la casa No tiene sentido Es súper raro eso Con lo que le gusta a la gente quedarse fuera ¿En qué momento te rushean tres tíos a la vez? ¿Cómo pasa? El string sniping ese No hace gracia hasta a mí No hace gracia hasta a mí lo tonto que soy, digo El segundo lugar es el nuevo primero Quedar primero está sobrevalorado Primero queda todo el mundo Pero quedar segundo Quedar segundo es complicadísimo Quedar segundo no lo hace cualquiera Es que eso no La gente no lo valora Tendrían que valorarlo muchísimo más Porque quedar segundo tiene una complicación añadida, ¿sabes? Tienes que aguantar hasta el final Y conseguir que el último te mate Sin que parezca que te has dejado Porque yo me estoy dejando todas las partidas segundo puesto Pero que parece que no es así Es complicadísimo Es requiere una habilidad innata Aparte de mí Ay, señor Chicos, vamos a ver si ganamos una partidita Que me veo yo con fuerzas Vale, gracias, señor Menos mal Pensé que iba a ir a 75 de vida toda la partida, ¿sabes? Y aquí cerca creo que hay manzanas Mala suerte tengo, tío ¡Suscríbete! 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 Era todo una prank Porque este chico se creía que me iba a matar Pero no Lo que pasa es que me ha dejado O sea, uno de vida No sé cómo no lo maté Debía tener 200 de vida Porque la deleteada que le pegamos Con la Thompson Fue hardcore Claro, hombre, tú pierdes vida con la tormenta Si total te sobra Un poco más, un poco menos ¿Qué más da? Pues en serio Creo que tenía 100 de vida y 100 de escudo Y claro, yo iba con mis 150 de vida Y me ha pegado un palizón Es que no es justo Este juego no es justo ¿A dónde voy yo? Con 55 de vida Una pistola Un subfusil Y una escopeta ¿Quién me lo explica? ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? ¿De dónde sacas la madera? No sé qué ha pasado aquí No sé en qué momento tengo yo 900 Me he puesto a lutear los mules sin darme cuenta Y la casa Y me he puesto con 1000 de madera Sin darme cuenta Así literal Para ver, ahora lo que hay que buscar Es que no tengo balas Tengo 43 balas del subfusil Ahí hay un chico en un coche Que se escapa Vamos a dejar que se escape Y voy a ir a lutear Aquella casa ¿Vale? A ver si consigo pillar un barril Ahora mismo El barril Sería lo suyo Y ya está Encontrarse un barril Sería muy feliz No va a pasar Pero bueno Me ha notado una piedra Munición Voy a ver si hay mini escudos aquí Una segunda planta Parece que no A ver Por lo menos tengo 105 de vida Vale Que no está mal Si consigo ahora Un botiquín O manzanas Unas vendas O algo Sería top Vale Así que voy a lutar Estas casas Que hay por aquí Y a ver si hay suerte A ver Ahí hay manzanas Voy ahora para ahí Oh Gracias Estamos 18 aún No son pocos Vale Esto cambia un poco el tema De madera De madera voy bien Por eso no la pillo Está queriendo un poco más El juego ya De pasar de 55 de vida 200 Son mayores wars Uy Me llevo un botiquín Además de premio O sea En la parte de abajo De una casa Dos botiquines Nunca dejarás de sorprenderme Fornite Te lo digo Nunca dejarás de sorprenderme La bestia En la parte de abajo De una casa En la que no hay nada Dos botiquines Necesito balas Necesito balas Como tenga que pelear con esto Sabéis que estoy muerto ¿Verdad? No lo llevaba ni recargado Porque no tenía balas Vamos para allá ¿Qué tenemos? ¿Miedo aquí? No ¿Ha venido otro tío ahí? ¿O ese tío ha construido En su espalda Sin darse cuenta ni él? ¿Verdad? ¡Verdad! Esto cambia un poco El asunto Tampoco una barbaridad Pero no está nada mal Hemos pasado de nada A mucho ¿Dónde has escondido? ¿Dónde has escondido? O sea Ahí dentro había un tío Invisible Y no te puedes hacer ¿Qué trampas tengo? Dos de salto Ah Pin Pensé que estaba por delante La verdad Oli 7-7 Casualidad No lo creo Mis mini escudos Ya está ¿Esto es todo lo que me traes? ¿Quién viene conduciendo Con un coche? Hay un cofre aquí No me creo que haya un cofre aquí Dame un escudo de 50 Va Vamos Te comía Epic Te lo comía todo Y me da un escudo de 50 Y balas Venga Claro que sí ¡Eh! Que no se diga Que no se diga ¿Qué queréis que lo diga? Madera Adiós Veo un huevo de madera No sé yo si la Thompson verde es lo mejor Pero bueno Me veo bien así No se está yendo bien de cerca ¿Puede ser que estos Fueran los buenos Que quedan con vida? No lo sé Tenemos lanzadera ahí Así que voy a quedarme por esta zona Esperando a que cierre Porque estamos bien Así que Keep calm Te quitisi La partida con más sufrimiento del día Con mucha diferencia Con mucha diferencia Además No veo a nadie Debería haberlos Debería haber gente Y no veo a nadie Por allí no Por allí no Por allí no Por aquí tampoco Quedamos cuatro Pero es que no escucho Nada O sea que los que quedan Deben estar muy lejos Ahora pillaré la lanzadera Para moverme A donde vaya la zona ¿Vale? Concretamente esta montaña Os presento mi nuevo barrio Ya ves Tengo un tío Ahí abajo Tengo dos tíos aquí abajo Si deja de meter presión El otro Lo mato a este ¿A dónde vas? El otro Es Vale. Si te llegas a asomar, mi niño. Tres, dos. Uno. Yo no quiero morir por un francazo. ¿Ya está? Vaya galleta. Primuco. Y vaya luz fresco que me lleváis todos. ¿Dónde está el que me falta? ¿Dónde está el que me falta? Así soy yo. Me roseo a mí mismo. ¿Dónde está el que me falta? Que no quiero líos. Vamos a recargarlo todo. Estos dos parecían que eran buenos. La verdad. Tengo lanzaderas. Tengo de todo, tío. No me fío. No. 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 Es la leche, porque si apunto se ve el globo, pero si no, no. No, no. O sí. Está ahí abajo, ¿verdad? No lo sé, no hay prisa. Quiero decir... Vamos a sobrarla, ¿sabes? No. Uf. Tío. En verdad podía haber pillado el globo. No me he dado cuenta. Pero lo podía haber pillado. Yo creo que está... Allá. Pero ahí, claro, nada más no llegan. Podría ir con lanzadera, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Vamos a ir andando. Ah, quería ver si había lanzado poetes. Recargo. Con cuidado, ¿eh? Aquí. ¿Dónde está, tío? No. No. What the heck? A ver. A ver. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto o no? Eh, pequeño, ¿qué ha pasado? Mira dónde estaba. Pero si sabe construir. Pero si sabe construir. O sea, sabe construir y está ahí escondido. No me lo puedo creer. Que me lo has visto. No me lo hago. No me lo hago. Tormento, niño En serio, tío Te quedas en la tormenta por no salir GG, coñe Madre mía, loco, que no hay top 2 Esto estaba ganado Se confiaba, en el momento en que lo vi construir Se quedase en la tormenta, en vez de salir Se veía que se ganaba Bueno chicos, ahora sí, espero que os haya encantado Esta bardita que me saqué también en directo Y nada, ya sabéis que os quiero, os adoro, os compro loro Suscríbete al canal si no lo estás, que se vienen cosas top Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!